Como siempre le tenemos al especialista, al analista, gran formador también, por supuesto. Por él pasaron muchos jugadores, ya le conocen, el profe Pavaní. ¿Cómo te va, profe? Bienvenido. Bien, bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Bienvenido, profe. Profe, qué movida en el fútbol es. Pero al menos algunos clubes todavía no concretaron, digamos, refuerzos rimbombantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya el torneo empieza el 20 de enero, 21, por ahí. 19 ya, profe. Por eso, 19, 20, 21. O sea, hay que trabajar, hacer pases. Eso es por una cuestión de la Copa América también, ¿no? Casi todos van a empezar la pretemporada o a fin de año o el primer día. Así es. Profe, y una de las noticias que vamos a pasar hoy es justamente la que vamos a contar ahora, la de Mateo Gamarra, que está aparentemente para ser vendido. Yo no sé qué información tenés, pero se habla de un monto importante. Hoy, Olimpia solamente va a ceder a sus jugadores con una venta, no así préstamo. Y a Gerson, no, lo de Mateo Gamarra, Atlético Paranaense, aunque también en el medio estaban Palmeiras, supuestamente, y Gremio, profe. Cuatro millones de dólares sería el monto que pide Olimpia, más o menos. Sí, porque este chico tuvo muy buenas actuaciones, sobre todo en la Copa. No tanto en el torneo local, pero en la Copa, cuando vote la vidriera es la Copa Libertadores. ¿Cuánto sirvió a Mateo ese partido contra? Porque creo que el mejor partido fue contra Flamengo, profe. De eso. Sí, era uno de los candidatos que lo quería, pero ahora parece como decir vos que más que todo es Atletico Paranaense. ¿Y qué tal Mateo Gamarra para el fútbol brasileño, profe? Que últimamente viene llevando muchos jugadores paraguayos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que Mateo te puede jugar en las dos posiciones también. Puede ser lateral o central. Es más lateral que central, pero es agarrido, tiene buen juego aéreo, mucho temperamento. Hoy en el fútbol se busca mucho esa polifuncionalidad, profe, ¿o no? Generalmente hoy los entrenadores optan por tener jugadores que te puedan rendir en dos puestos. Y lo que sucede, viste, que si vos te ponés a mirar, escasean en el fútbol los laterales o los volantes zurdos. Y más los marcadores centrales zurdos. Vos te ponés a mirar en cada equipo que hay y, bueno, Cerro, por ejemplo, tenía nada más que al brasilero. Y después, al no jugar él, no tenía zurdos. Está buscando justamente eso. Pero la mayoría de los entrenadores quieren que el central por derecha sea derecho y el central por izquierda sea zurdo. Reiteramos, 4 millones de dólares es lo que pide Olimpia y le va a venir bien porque Olimpia tiene que pagar muchas deudas. Y por sobre todo sacar esa inhibición FIFA, que creo que se va a lograr porque Olimpia está por firmar con un sponsor importante y se está tratando de acelerar la firma para ir de ahí a sacar el dinero. Y claro, porque si no está inhibido, todos los días le llega una demanda, todos los días. Se va sumando uno, uno por uno. Se va, amarra y, obviamente, siguen saliendo muchos jugadores. Ya se confirmó también hace estos días lo de Zárate. ¿Y se habla del Carlos Espínola, el hijo de Paraguay y para Olimpia, bro? Se habla, se habla. Pero Carlos Espínola ha tenido un... De ser una de las promesas, era dos o tres años atrás, pasó a ser un... Tuve una lesión y normalmente los jugadores cuando vuelven de esas lesiones no vuelven al nivel. Y él ahora alternaba y los últimos partidos ya empezó a ser titular. Ese antes de la lesión, profe, era, sí, promesas, pero fue jugador... Sí, sí, estaba consolidado en Nacional, era como una de las figuras. Pero después le costó. Y después está la Rúa. Dos jugadores en Nacional se habla para Olimpia. Bueno, a Rúa también era uno de los mejores creadores de acá del fútbol paraguayo. Pero después, luego, en ese momento bueno de Nacional, todos andaban bien. Estaba Danilo Santacruz, todo... Se fue a la Argentina, no jugó mucho, es lo que pasa. Los jugadores paraguayos van y vuelven rápido. Por último, profe, ya que para cerrar este tema de Olimpia, la postura desde la dirigencia de Olimpia, obviamente, sí o sí, una venta. Olimpia necesita ser caja. Pero a veces también se dan préstamos por buenos montos, ¿verdad? Pero hoy, por hoy, ¿te parece una buena decisión la dirigencia de solamente vender y no dar a préstamos? Porque ayer hablábamos de Olveira que lo quiere Nacional, pero Nacional dice préstamos, entonces Olimpia dijo no. Claro, lo que pasa es que generalmente más se da préstamos a los juveniles que a los profesionales. Ahora, imagínate, se va Mateo Gamarra, ya se fue Iván Torres, bueno, queda Zavala, pero... Va a tener que reforzarse o sí en la defensa Olimpia. Va a tener que reforzar algunos sectores. Totalmente. Se va Walter González, se van varios jugadores. Profe, ayer charlamos por teléfono anoche y hablamos de un entrenador, José Arrúa. Vamos a escucharle y después opinamos. Nos dio un balance durante lo que fue el año trinidense. Mirá que recién ascendió y ya en Copa Libertadores. Pero enseguida opinamos. Vamos a escuchar a José Arrúa. La verdad que venimos haciendo buenas campañas, así como estaba diciendo con trinidense, ¿verdad? Porque el año pasado salimos campeón en la intermedia con un buen campeonato, con un buen año. Y este año en primera división, ¿verdad? Que sigue por ahí el primer año que me toca hacer esta campaña. Ahora en su momento tuve la oportunidad de estar en 3 de febrero. Fui a un plantel donde no conformé, ¿verdad? Que ya me fui al inicio del campeonato. Y bueno, no pudimos tal vez demostrar todo, ¿verdad? También los años que después de eso pasaron te dan también más experiencia, ¿verdad? Que hoy en trinidense pudimos demostrar y bueno, ahora tratar de seguir creciendo. Teníamos varios objetivos, ¿verdad? El primero era la permanencia por todo lo que el club en sus años anteriores estuvo en primera y no pudo conseguir. Y después, partido tras partido, nos dimos cuenta también de que podíamos conseguir otras cosas, ¿verdad? En la apertura terminamos tercero peleando la cerra ahí hasta el final del vicecampeonato. Y en el clausura de por ahí nos sumamos la cantidad de puntos que queríamos, pero de igual forma creo que nos pudimos reponer porque tuvimos lesionados, tuvimos la salida de Paul. Nosotros perdimos una pieza muy importante como Paul. Tuvimos lesiones de rodilla que jugaron importantes como Marcos Beto que tuvieron distensión del ligamento y le costó retomar, ¿verdad? Después de eso hasta el final Marcos fue arrastrando esa molestia que por eso los partidos finales del campeonato no jugó. Lo estuvimos reservando para Copa Paraguay. Bueno, Copa Paraguay volvió pero con poco ritmo y con poca intensidad también de lo que podía haber llegado él. Bueno, profe, ¿qué le dio José Arrúa a Trinidense y qué Trinidense le dio a José Arrúa? Porque hizo una buena campaña. Mirá, justamente yo creo que ahí, por empezar por José yo tengo mucho afecto porque lo conozco, él nombra ahí 3 de febrero, muchos años atrás él casi comenzó ahí. Habíamos tenido algunas charlas y me parece que es uno de los potenciales mejores técnicos del fútbol paraguas. ¿Por qué, profe, sería potencial? ¿Qué demostró él? A su vez yo me inclino por el perfil como trabajan ellos. Vos me decís, a mí me tocó enfrentar a los Rubiñú y Trinidense, el Clásico, nos tocó ir el descenso a los dos equipos. Y yo te agregaría a José Arrúa, por ejemplo, vos me decís, uno generalmente habla de las patas, dirigente, gerente deportivo, técnico, jugador. Y Trinidense está logrando todo eso por eso. Y por el perfil que yo te digo, vos sabés quién eres el director deportivo de Trinidense? Un exjugador. Johnny Santana. ¿Lo viste alguna vez en estos 3 o 4 años en programa o nada? Muy apagado de las redes y muy apagado de los medios, Santana. Salvo cuando lo ha jugado, pero después pareció. Yo como estoy en esa línea de ese perfil, el presidente asume su papel de presidente. Johnny Santana es el propósito. Además, este chico José ha demostrado también carácter, ha tenido algunas situaciones en el plantel y no salieron a la luz tampoco. O sea, tu pensar, profe, es una ley lógica. Cada uno con sus roles. Lo que digo siempre, cada uno con sus roles. Porque si no... José, imagínate, si vos preguntás ni sabés, por ejemplo, quiénes son los ayudantes. En un tiempo trabajaba, me acuerdo, con Joel Sala de arquero. No, no. Es el reflejo de cómo está trabajando Trinidense. ¿Tiene algo José Arrúa, Julio Cáceres, algo parecido? ¿En algo? Pero yo veo, no sé si el estilo de juego o demás, el mismo pensar. ¿O estoy equivocado, profe? El estilo de juego, viste, yo siempre digo que los sistemas no califican al técnico. Porque vos podés jugar... El sistema te lo dan los jugadores con quien vos te encontrá. Pero hoy he encontrado a un Trinidense jugando con mucha simpleza, ¿verdad? Más allá de los sistemas, que siempre decimos que los sistemas son mentirosos, acorde al contexto de los partidos. Pero Trinidense jugó a lo simple, ¿por eso logró lo que logró? Sí, hoy generalmente uno trata... Él juega con nueves, como Chiquito Jiménez, como Arevalo, y los extremos como quiere todo el mundo. Veloce y ataca por los bastantes. Y manda a los laterales al ataque. Que es fundamental el trabajo de Marcos Rivero en el medio también, profe. Y claro, que bueno... Por eso él juega más o menos con una niña de cuatro, un volante medio tapón, y después, bueno, un creador y veloces por afuera. José Arrúa y un gran trabajo realmente en Trinidense. Vamos a dejar el lado Trinidense. Por fin, por lo menos ya se cortó este tema, profe, de que había una disyuntiva entre la Comebol y los árbitros paraguayos. Ya los árbitros paraguayos retornaron al... Creo que con Juan Gabriel Benítez en un partido de Venezuela, ahí se dio el retorno de árbitros paraguayos en torneo Comebol. Y bueno, ya están designados, por supuesto, algunos... La terna arbitral paraguaya que va a estar en el periodo olímpico, que arranca el 20 de enero, si no me equivoco. Sí, el 20 de enero el primer partido va a ser... Ecuador-Colombia. Y también el 20 juega Venezuela con Bolivia, más o menos. Bueno, varios árbitros designados. Hay una placa donde tenemos todas las ternas. Este árbitro justamente va a ser el que va... Acá tengo la lista de... Sí, es de Erlis López, así mismo. Tengo acá la lista, que voy a pasar en el grupo también para ponchar, porque sería importante, porque hay un detalle en estas designaciones, que solamente Chile va a tener dos ternas. O sea, más bien, dos árbitros... Dos árbitros. Principal. Ahí acabo de pasar en el grupo para tener la placa, pero Erlis López es el designado para... Mirá que muchos árbitros nuevos están teniendo protagonismo profe a nivel sudamericano. El que siempre está teniendo mucha fuerza es Jesús Valenzuela de Venezuela. Y bueno, pero el nivel de árbitros no es malo en toda Sudamérica. Yo creo que es bastante eficiente. Lo que sucede es que ahora, viste, hay algunos conflictos con el tema del VAR. Claro. Acá, por ejemplo, en el último partido, creo que era Triniense, demoraron seis minutos para decidir la situación. Mucha demora. Es una cuestión pendiente a mejorar, profe. El tema del tiempo que se lleva en el análisis de las jugadas fundamentales. Bueno, vamos a repasar rápido. Ahí está la lista. Por Argentina va a estar Jael Falcón, su asistente es Cristian Navarro y Facundo Rodríguez. Bolivia le tiene a Jerry Vargas, con la terna José Antelo, Eduardo Saavedra, Carlos Tapia. Brasil, Flavio de Sousa, asistentes Nailton Sousa y Luanderson de Lima. Y Chile, reitero, es el único país que va a tener dos árbitros principales. Cristian Garay y Felipe González. Cristian Garay también que está teniendo mucho protagonismo en partido Copa Libertadores y Sudamericana. Sus asistentes, Miguel Rocha y Juan Serrano. Colombia, John Ospina, asistentes John León y John Gallego. O sea, los John están en Colombia, che. Augusto Aragón va por Ecuador, asistentes Ricardo Baren y Andrés Tola. Paraguay le tiene a Derlis López y los asistentes Roberto Cañete y José Cuevas. Perú, Roberto Pérez, Enrique Pinto y Stephen Atoche. Gustavo Tejera también es un árbitro muy conocido, uruguayo. Sus asistentes, Carlos Barreiro, Andrés Nievas, Pablo Llarena. Y a ver, Venezuela le tiene a Alexi Guerrera, que también tiene muchos partidos en Copa Libertadores. Y ni qué decir, eliminatorias. Asistentes, Lubin, Torrealba y Alberto Ponte. Esta es la lista de convocados árbitros quienes van a impartir justicia en lo que va a ser el Pro Olímpico, donde Paraguay va a tener participación en la categoría sub-23, donde parece que no nos está yendo bien, al menos con los amistosos. Y lo que pasa es que hace muy poquito que se fue armando esa selección, pero tiene jugadores importantes ahora incorporados, algunos que están en el exterior, y sobre todo los de Cerro. Sí, el lunes estuvo un amistoso en Argentina con Ecuador, perdió 5-2, por ejemplo, y ayer Argentina a esa selección de Ecuador le ganó 3-0. Pero bueno, ahora creo que tiene el lunes y miércoles, el lunes y jueves, amistoso con Panamá. Sí. Bueno, de a poquito irán, ojalá le vaya bien, pero va a ser un sartame muy competitivo, porque en esas edades todos los países, los jugadores la mayoría juegan en primera división. Derlis López, que es el árbitro principal designado con José Cueva y Roberto Cañete. Y lo otro importante que hay que mencionar es respecto al Pro Olímpico, ya en materia futbolística, eso lo dijo el propio Harrison también, hablando con la prensa después de lo que fue el premio de primera, Harrison dijo que preocupa, y esto afecta a todas las selecciones, el tema de traer a sus jugadores. Es un problema, profe. Y claro, porque, por ejemplo, ahí podría haber entrado Enciso, que está lesionado, el chico González que está, que no se lo ceden. El tema del premio, el permiso de los clubes, es el problema, sí. Pero dice que afecta a todas las selecciones, pero eso lo tienen todos los países, el problema. Argentina, si pudiera traer todos los que tiene afuera. Y algunos recién empiezan pretemporal y otros siguiendo allá con sus ligas, entonces todo un tema. Bien, esto en cuanto a información, señoras y señores, ya hablamos lo de Mateo, hablamos lo de Arruba, y por supuesto los árbitros designados. Profe, vamos a entrar a opinar un poquito sobre lo que se viene, ya que le mencionamos a Harrison. Harrison afirmó dos cosas, el tema de la reducción, por ejemplo, de cupos extranjeros. ¿Verdad? De cinco va a pasar a cuatro en nuestro fútbol. Y te pregunto, profe, ¿eso le quita o no jerarquía a nuestro fútbol? ¿O es realmente necesario hacer la reducción? ¿O qué quizás pensaron o piensan del departamento de fútbol para tomar esa decisión de reducir, profe? Y vos dijiste algo bien al comienzo, dijiste, ¿le quita jerarquía? Y yo creo que sí, que le quita un poco de jerarquía, porque justamente se va elevando un nivel a medida que van viniendo figuras importantes. Porque si vos me decís, por ejemplo, ya habíamos hablado un poquito del nivel del fútbol paraguayo, y yo te diría un ejemplo, por ejemplo, ¿quién fue el mejor jugador del año del fútbol paraguayo? Tacuara Cardoso. ¿Cuántos años tiene Tacuara Cardoso? 40, 41, más o menos tiene Tacuara. Extraordinario jugador, merecido el premio, todo. Pero si vos analizás, decís, si el mejor jugador del fútbol paraguayo tiene 40 años, ¿cómo? ¿Y los jóvenes dónde están? Desaparecidos. Tenemos jerarquía más abajo. Ahí te marca el nivel, profe. Claro, son decisiones, viste, media que se toman en escritorio y, bueno, por ahí son acertadas o no. Depende del lado que lo mire, igual que la inclusión del SU-19, SU-18. Antes era libre el tema extranjero, profe. Sí, en un momento era libre. Después vino reducción, reducción. ¿Te parece bien, profe, poner un cupo más, ya que seas poco o mucho? Vos, por ejemplo, fíjate en Europa. Hay equipos que los 11 son de distintas nacionalidades. Y la mayoría es sudamericano. Son distintas maneras de ver y opinar. Pero, ¿te parece que debería ser ilimitado o si poner un cupo? Yo creo que sí que tiene que haber un cupo, tiene que venir extranjero. Ahora después el cupo, 4, 5, 6, lo van decidiendo ellos. Los 4 me parecen muy poco, en serio. Yo creo que estaba bien como estaba, no sé por qué otra vez la reducción, porque cada año va cambiando la APF el tema de las reglas. Y por eso te digo, habría que ver por qué toman las medidas. Uno dice... En vez de decir, por otro lado, yo diría, ¿por qué no mejoramos las canchas? ¿Por qué no mejoramos la estructura? Y bueno, se toman en eso. Qué buen punto, profe. Qué buen punto. ¿Por qué no mejoramos nuestros estadios, nuestras canchas? De hecho, a propósito, ya comenzó la inspección de los estadios, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Aunque en el 2025 va a haber una exigencia, 2025, en la cual los equipos que suban a primera tienen que tener estadios. O si no, no juegan primera. O sea, esa es la... Me parece que realmente hay que poner... Ahí sí, y esto lo digo en forma metafórica, hay que poner la pistola en la cabeza a los directivos, che, inviertan. Inviertan en los estadios. Vos fijate que en este torneo de los 12 que son, que ya el torneo tendría que ser por lo menos 16 equipos y vos querés tener una competencia mejor todo. Tiene que crecer el... Había tres que no tenían... ¿Vos agregarías a su profe aumentar clubes en primera? Aumentar la cantidad de clubes. Hay que aumentar darle más participación a una de esas, sí. Y hacer solamente una rueda larga, o sea, un torneo largo. Bueno, después eso sí. El tema de partidos no te creas que en este momento son 44, en otros lugares son 60, en otros lugares son 50. Yo agregaría eso primero, profe, y ¿sabes qué más pondría en el fútbol paraguayo que se creen más torneos? Para que se tenga esa continuidad que tiene Brasil, por ejemplo, aunque obviamente no nos podemos comparar con Brasil. El tema es nos quieren invertir, profe. Claro, y generalmente uno de los grandes problemas del fútbol paraguayo, cuando vos decís invertir, ascienden a primera división o clubes de primera división y dónde estaría el potencial del fútbol, en las inferiores. Totalmente. Y las inferiores para la mayoría de los dirigentes es un gasto y no una inversión. Entonces, en este momento cualquiera de las inferiores, salvo los tres clubes grandes, se las dan a Juan, a Pedro, o cualquiera. Tienen en cada división 60, 70 jugadores, entra el negocio de cobrar, de que juega este y todo, y entonces así no podés evolucionar. Qué bueno que tocan. Pero ahora es un tema que creo que ahí, si no me equivoco, ha tomado una determinación la APF. En esas canchas nuevas del Cardiff que están haciendo 11 canchas, le van a designar una cancha a cada club de primera y van a poner en un tope de jugadores por división en las inferiores. Eso me parece bueno. No va a haber más que 25, 30 jugadores por división. Creo que ¿quiénes se iban a cargar al Cardiff, profe? Había un PF que iba a estar que estaba muy y le había empezado el proyecto Valdecanto, junto con Luis Vidal. Profe, qué bueno que tocaste más juvenil. Ah, y quería decir Ameliano está haciendo su estadio ya. Sí, así mismo. Y tuvo una buena iniciativa, Ameliano. Pero por supuesto. No, pero aparte lo mandó a España, a Europa. Al Botellón, sí, a Humberto, sí, 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 muy buena iniciativa, me parece perfecto. Qué bueno que tocan el tema juvenil, porque lo otro que vamos a analizar, porque nosotros estamos mirando el 2024, ya está aquí a la vuelta nada más el torneo, el 19 de enero ya arranca, cuando otras ligas van a tener el censo, amistosos, un torneo verano demás. Pero acá va a arrancar el 19. Y hablando del 19, me reduzca un numerito, sub 18. Harrison dijo que se mantiene vigente esa regla, profe, y fue sinceramente una queja de muchos entrenadores el tema de la obligación, ¿verdad? Eso favorece a nuestro fútbol, ¿por qué tanto exigen este tema sub 18, profe? Yo ya lo toqué al tema y yo he sido entrenador y me ha tocado vivirlo, para mí no es una mala decisión, el jugador tiene que jugar porque merece y no por un reglamento, porque si vos me decís hoy en el fútbol sobre todo y en el jugador, hoy aparte la parte táctica, técnica, es mucho lo mental, vos le decís a un chico entra al sub 18 y el pibe ya sabe que está mirando nomás para el otro lado, me saca los 7, me saca los 10, me saca los 15 y se tuve todo sucede en los equipos que tienen comprometidos, a lo mejor los dos o tres grandes lo aguantan un poco más, pero los clubes comprometidos, el pibe ya entra sabiendo, bueno, me ponen a mí pero ya sabe quién va a ser el que lo reemplaza y todo y no termina rindiendo porque no se siente cómodo y no tiene la confianza. Sí, mal no recuerdo, esta regla empezó ya hace años y había estado en los primeros tiempos muy involucrado Gustavo Mourinho, muy involucrado en el inicio de este proyecto de implementar esa regla, primero empezó con Sud 20. Hace cerca de 10 años, a mí me tocó cuando era Sud 19, Sud 20, año 2015. Pero tiene razón los entrenadores, porque es como apurarle demasiado al chico, hay que entender profe, vos tenés la palabra, hay que entender un poco, el chico tiene una contextura física diferente, no va a tener la misma fuerza que un jugador de primera, que tiene la fuerza de toro. Además generalmente cada entrenador tiene su equipo y en ese lugar ya sabe quién va a jugar, entonces él tiene que relegar 20 minutos, 30 minutos y todo lo que entrenó en la semana, es complejo, pero para mí no ayuda. Vos decime ¿en qué favoreció? ¿Mejoró el fútbol? ¿Llegaron pibes a jugar en primera? Llegaron por mérito, pero no por el reglamento. Claro, no se sacó mucho, por eso te digo, ¿y qué club sacó le sacó provecho a eso, profe? Y habría que mirar, pero es como te digo, llegaron por merecimiento, por ejemplo, a mí me tocaba en ese tiempo, yo lo tenía Alfio Oviedo en su mejor momento, pero lo tenía por ejemplo a Neri Cardoso y ya logró correr en su mejor momento, entonces él ya sabía y miraba, él sabía que eran 15 minutos, fue por mérito, fue por simple mérito, claro, claro. Hay mucho rodeo, verdad, pero va a ser un... Además hoy se han acelerado los procesos, hoy los pibes aparecen más rápido. ¿Se puede considerar como un problema para los entrenadores, profe? Claro que es un problema, es un problema, no te estoy diciendo que vos estás entrenando la semana con el supuesto titular que sabés que lo tenés que recién poner a los 20 minutos porque tenés la obligación de poner a un juvenil. La última, profe, ¿cómo mirás el 2024, este torneo de apertura, al menos lo más cercano? ¿Qué campeonato vamos a tener? ¿Va a seguir siendo lo mismo? ¿No vamos a ver nada nuevo? ¿Te puede sorprender algo o no? No, no, inclusive yo estaba viendo digamos, acá le llaman refuerzo, pero estoy viendo que tres o cuatro clubes han incorporado jugadores y si vos te ponés a mirar la lista han incorporado a la mayoría jugadores de intermedia y que inclusive hay dos o tres jugadores que no han jugado titulares. Y retorno también. Y claro, y van a primera edición. Van a otro país no jerarquizamos pero eso es todo pasa por un problema económico, Hugo. Acá se hacen los torneos por tener más dinero. O sea que ¿por qué no empezamos que la intermedia que es un importante juegue por lo menos también ocho o nueve meses? Hacen torneos de seis meses nada más que por el tema económico. Y se va la y se va la en fin. Bien, el análisis del profe Pabani respecto a lo que se viene está cerca el campeonato apertura así es que vamos a ver qué va a pasar y si es que alguien rompe el mercado o no porque hay problemas realmente de dinero. Profe, quédate porque vamos a mirar un poquito lo que fue la final de la Copa Argentina. A ver qué te pareció este partido, profe. Vamos a las imágenes. Se jugó en la cancha de la NUS la final entre Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia ganó por la mínima diferencia de Estudiantes de La Plata. Profe, aquí se retiró Bocelli me dijiste y también Andújar se retiró. No, Andújar sí es de estudiante. Creo que ahora parece que Bocelli se retiró definitivo. Andújar ahora parece que va a seguir jugando un año más. Ah, va, porque vos sabés que en un momento le preguntan a Bocelli y él le bromea. Vos sabés que hablamos con Andújar y le dijimos un año más pero dijo en broma ahora pero me parece porque yo ayer estaba mirando el Instagram de Mariano Andújar el arquero que es un buen arquero a propósito de mucha experiencia también estuvo en la selección en su momento y es hijo mi mamá también es de la casa inclusive Andújar llegó a estarle el ruido de Olimpia y después le echaron a Olveira estaba a punto de firmar por Olimpia pero estudiante le dijo no está en tu casa y te vamos a dar esto entonces se quedó Andújar casi fue arquero de Olimpia y después se hicieron por Olveira bueno profe este es el 1 a 0 el gol de de Guido Guido Carrillo sí el 1 a 0 la jugada por el costado derecho qué buena esta picada profe un equipo con mucha historia estudiante con un técnico también de muy perfil bajo pero muchos logros como Eduardo Domínguez y ahí si gobe la jugada mira lo que es esto bueno ese es uno de los mejores laterales del fútbol argentino le avanza le da velocidad hace el cambio de ritmo qué capacidad de reacción también el cambio de ritmo que le da me llama mucho la atención después viene la expulsión de Aleixi Soto en defensa y justicia innecesaria esta jugada profe fíjate como entra duro defensa y justicia muy buen equipo tuvo muy buena campaña sigue siendo un equipo ordenado defensa y justicia profe a nivel institucional digamos sí vos fíjate que en su época era un equipo digamos de los más chicos y sin embargo hace 5 o 6 años que tiene una vigencia en la parte futbolística estable cambian técnicos pero siempre más o menos de la misma línea pero el que dejó una gran nariz ya fue Crespo no y Beca Cese también Beca Cese tuvo muchos años ser campeón Crespo ahora el técnico de la misma línea no cambian esta es la expulsión de Pablo Piatti también porque hubo dos expulsados en este partido estudiante de la plata y pitazo final campeón de la copa argentina bien por estudiante que después mucho por lo menos consigue un título otro jugador que regresó estando en Europa a su casa que es estudiante estudiante mejoró mucho profe en el institucional también vos hablabas de Andújar y cobró revelancia una opinión de él porque los periodistas argentinos decían que entre los cinco grandes estaba San Lorenzo y él preguntaba si era por historia todo porque no era estudiante y no dejaba tener razón en algunas cosas bueno y Bocelli es futbolista de Cerro Cerro tuvo la dicha de tenerlo empezó más o menos después se fue afianzando hoy se retira Bocelli y por supuesto hijo mismo también estudiante profe deja cosas buenas Bocelli como delantero no la historia de Bocelli es siempre una jerarquía absoluta me hace acordar a nuestro ex compañero Ramoncito que decía cantante Bocelli cuando yo decía que Bocelli era muy importante Bocelli ha jugado en boca estudiante me acuerdo que decía Ramon le relacionaba con Andrea Bocelli el tenor pero la verdad que dejó un legado y también quiero destacar lo que vos dijiste profe lo de Domínguez que está últimamente teniendo mucha fuerza y siempre cuando él deja de tener un trabajo y se abre el mercado de pases siempre suena su nombre en muchos clubes inclusive llegó a sonar en Cerro Porteño en su momento no te olvides que lo llevó a Colón así mismo salió campeón con Colón y vino acá muy buen entrenador a jugar acá la Copa Libertadores ojalá que puedan ir a futuro en el fútbol paraguayo profe muchas gracias la pasamos bien gracias a ustedes re bien ¿cuándo viajas profe? la semana que viene buen viaje profe y te esperamos después vos venís después en enero si de enero hasta el próximo año profe muchas gracias igual para ustedes el profe Miguel Babani el análisis por supuesto de muchos temas completito en donde estaba escuchando la entrevista siempre muy ilustrativa gracias profe